Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a este espectacular juego Bueno, hoy lo he puesto en 2K y a ver que tal se puede jugar y a ver que tal Bueno, lo primero, vamos a empezar el modo carrera Vale, está totalmente en inglés, así que primer nombre Vamos a poner JM Segundo nombre Gamer Nacionalidad, yo soy español, soy hombre Y el casco... No sé, uno así oscurito, tampoco me gustan que sean así tan... Sí, uno oscurito, porque es que los otros me parecen muy llamativos Vale, uno oscurito, a ver, ¿y el nombre por qué no se queda? Si yo le pongo a JM y le doy aquí a confirmar, se va Sí, pero yo quiero poner el nombre y no me deja A ver si tiene que ser nombre real Ponemos José, nada, desaparece José Y cuando cliqueo... ¡Hala tú! Esto es un bug Es decir, no puedo empezar el modo carrera en un juego que me acabo de comprar LOL ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver J-E... A ver A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos claro JM Y se borra, tío A ver, ¿podemos poner todo esto y el nombre no le podemos poner? LOL Oye, me está vacilando Me está vacilando En serio, chicos Esto no es normal, ¿vale? Si yo pongo José, ¿qué es mi nombre? Y quiero ir Ahí está Vale, perfecto Venga, ya sabemos cómo funciona Hay que hacerlo con el teclado todo No hay que tocar ratón Si tocas ratón, la lías Eh... Vamos a poner de primer nombre Eh... Sí, mira, vamos a poner nombre real, ¿vale? Venga, nombre real José Damos aquí Y de segundo Mi apellido Vale, le damos aquí, confirmar Ah, tío, que no se puede dar ahí Tiene que ser aquí, ahí está Vale, y dos mayúsculas Vale, pues le damos ahí Esto ya está todo confirmado Vale, oye, no está nada malo Tenemos que sacar licencias Vale, licencia total Yo no sé inglés muy bien Eh... Así que esto me lo voy a saltar, ¿vale? Aceleración ¡Cállate, Jeremy! ¡Cállate, Jeremy! ¡Cállate! Vale, eh... No sé si es o no es Pero me recuerda un montón A Jeremy Classon De Totgear la voz Vale, le damos aquí, aceleración Le damos a confirmar Esto está todo en inglés No sé si está doblado O traducido al español Yo creo que no Este test will help you with driving on a straight And overtaking Try to keep the truck relatively... Vale, y cuál es la Lone Y cuál es la Lone Yo pensaba que íbamos a empezar el campeonato ahí del tirón Y ahora aceleración 2 11 segundos para el oro Vale Yo estaba pensando y digo Salimos en segunda Ah tío, he rozado un pelín Quería ajustarme Vale No hay para reiniciar Qué pena Qué pena No hay para reiniciar ahí Vale, esto es sacarse una licencia Un carnet Pues nada Volvemos a probar Ahora nos abrimos más Silver Ah tío, por muy poquito eh Bueno, vamos a ir continuando, vamos avanzando Luego más adelante me liaré y la sacaré en oro Vale Ya os digo eh Esto me parece que es frenada Me recuerda un montón a La prueba de granza Típico juego de play extension Presiona Break Se supone que tenía que parar ahí, ¿no? Ah, vale Me había pasado un pelín Vale, vamos a ver si podemos reiniciar Vale, sí, sí, sí podemos Siete oro Ahí lo tenemos, el oro Bien Continuamos Lo hago un poquito más rápido chicos Porque si no es Bastante largo Vuelvo a decir Yo pensaba que íbamos a salir a correr carreras Nos ha metido aquí A sacar el carnet de conducir Bueno, a sacar la licencia de carrera Hacemos tercera Hacemos cuarta No frenan ni de lejos Mirad donde hemos parado Nada, nada, nada Restar, restar, restar Vale, cuando me le dan Tengo que empezar a frenar No, tío He frenado tarde también Ah, madre mía Te he fallido Ay, madre mía, tío Esta prueba va a ser jodida Porque Los frenos de los camiones se calentan Y no frenan como tienen que frenar ¿Vale? Pero No me deja lo que es No, no me deja competir Hasta que no me saque la licencia Pues nada Tendremos que continuar A la leche, tío Esto no me lo esperaba, eh No me lo esperaba Vamos en cuarta Vale, bronce Muy mal frenada Pero Pero bronce Por lo menos Vamos a ir pasando pruebas Slalom Vale, esto mola más Vamos, esto yo creo que sobraba ¿Vale? Para empezar el modo carrera Yo creo que esto Sobraba Vale, oro Perfecto Continuamos Tenemos que hacer 15 pruebas, ¿no? Sí, son 15 Yo creo que las podemos hacer A lo mejor todas Temperatura de los frenos Vale, perfecto Vale, hay que controlar la temperatura Creo Always keep an eye Always keep an eye On the temperature Of your brakes And if ¡Suscríbete al canal! ¡Buenlabada! Venla Vuelvo ¡Atención! Vuelvo ¡Necesμos Vale, lo han puesto un poquito difícil Porque El tema de frenar Y este circuito, no me suena ahora mismo No sé cuál es Vale, una dificultad ahí Estamos casi casi Sin ningún problema, sin penalización por lo menos Vale, ahí tenemos la pelada 1.18 oro Muy bien, entonces Esa chica que me ha derrapado hoy un poquito Pero bastante bien Vale, tenemos aquí Circuito Buenos Aires, frenos Vale, estamos en tercera Oro Perfecto Vale, hemos sacado 15,5 a 17,2 No está difícil para sacarlo Simplemente es pillar la trazada Y no sé, ya veremos Temperatura control Vale, mantener entre 250 y 500 37 segundos para el oro ¿Ve? Aquí, aquí, aquí Vale, cuarta ¿Qué? ¿He pasado temperatura? Ah, los he dejado fríos Vale, chicos Hay un problema Y es que con el volante de este camión No le veo El sistema de los frenos Así que voy a cambiar la vista No sé por qué el volante No sé por qué el volante Ay Me he pasado, me he pasado de temperatura No sé qué es lo que tengo que hacer, chicos Si es que está en inglés Voy a ver si se puede poner en español el juego Porque no lo sé Extra Opciones Asistencia Data Delete Total No Sonido todo wow Esto está bien Vídeo El hub que le tengo desactivado A lo mejor poniendo el hub De los frenos ¿Dónde está? Temperaturas Unidades Vale, voy a hacer una cosita Voy a activarlo todo Y así tengo la información De Del tema de los frenos Porque es que no la tengo Entonces no puedo saber Si voy bien de temperatura o no Así que Lo activo Luego lo desactivo Vale Vamos aquí Carrera Continuamos en las licencias Y aquí Bueno 37,5 para el oro ¿Por qué me hará esto el volante? Los frenos van a degradar rápidamente Si permitas que los desactiven Vale, ahí tenemos los frenos De temperatura Hay que mantener este 2,50 Vale, me he pasado Me he pasado enfriando La he liado La he liado Lo siento, chicos La he liado Es verdad He refrigerado Y me he pasado Me parece que ha sido 2 o 3 grados menos Al refrigerar Pero esto está guay Porque así vais a ver conmigo El tema de De cómo Pasar esto Venga, yo estaba en primera Vale, los frenos están a 2,80 Quedamos un poquito arriba Yo quiero que No pueden estar por debajo Yo quiero ir pisando el freno Vale, 39 Te he fallido Me he salido de tiempo Me he pasado el tiempo Pero ya le tenemos cogido Lo que es el truco No sé por qué me salgo De la partida Lo que es decir De la misión Que puedo darle a reiniciar ¿Vale? Tiene que estar entre 2,50 Quedamos When they're above 500 oll Cam πlraction Disp lockdown Por favor Sé rápido y preciso No, me ha penalizado 37, ter fallido por la penalización Qué mal, mira, por la penalización Pero habíamos sacado tiempo, eh, habíamos sacado tiempo Vamos a continuar Madre mía, cuántas veces voy a reiniciar Esto, tío Volvemos Yo soy cabezón y esto lo sacamos Aunque me cueste una hora al sacar esto Me he pasado, tío, es que me he pasado Estaba frenando con el pie izquierdo y estaba mirando Digo, me estoy pasando de refrigerar Es un poquito complicado el mantener Vamos Voy a frenar despacito Bien, no hay penalización Uf, por fin Silver, por lo menos Luego me liaré y la sacaré en oro, ¿vale? Me ha costado, me ha costado un poquito esta Vale, eh, siguiente Frenos Le damos aquí Me parece que ponía ahí mil grados Oro, ya está, está pasada No sé, no me he enterado de esa prueba Ha sido muy rápida Apes 130 kilómetros Eh, me parece a mí que me está diciendo Vale Vale, creo que no podemos bajar de 70 kilómetros Creo Vale, este camión frena como el culo Vale Silve Bueno, vamos pasando pruebas Yo sigo diciendo Tenía la intención de hacer una carrera para hoy Y resulta que me ha metido a hacer licencia No me lo esperaba, eh Vale, circuito de Zolder Eh 120-55 Vale Es una velocidad Preparados Oro Bien Ya os digo Hay algunas pruebas que no No sé No son difíciles Pero que a lo mejor se te lía Como me ha pasado a mí con esa Porque esa prueba no era difícil Era controlar la temperatura A buen initial buildup Of speed Is important Here No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Lo que es decir Que hubiesen puesto ahí Los muros Así que me los he encontrado ahí Un poquito de sorpresa No sé Tiene buena pinta Three turns In quick succession In this test Getting a good exit In Vale Ahí tenemos un oro Estaba muy claro Porque iba bastante Bastante bien Ahí Vale Creo que quedan dos licencias Coca-Cola cero Para ver que tenemos que hacer En esta prueba Y lo he leído Estoy viendo ahí en el mapa Que tenemos que hacer Una frenada Tenemos un minuto 47 Yo creo que es una buena Vale Autodriver Se supone que conduce Sí Conduce solo Vale Comparada en bosses Tenemos que hacerlo Por eficiencia Un 53 como más Vale Esto es totalmente Lo que es decir Es automático No tengo que hacer Nada No para No cambian No sé No le echan combustible No hace nada Tenemos segunda Preparamos para la salida Por si acaso Coloco el volante Por si acaso Esto es automático Pero tiene que dar Pero tiene que dar ya aquí Lo tiene que dar ya aquí No funciona ¿No funciona el volante? Sí, sí, sí Sí funciona Vale Tengo que decir que el volante No hay nada Tú andas Hasta aquí y no detectaba el giro Ha empezado a girar a partir de aquí Entonces Son cosas que tienen que corregir El juego ya sabéis que es nuevo, de hecho lo estoy jugando el mismo día Que grabé el vídeo de ayer Y... No sé, tienen que hacer cosillas Tienen que mejorar algunas cosas Vale, última prueba 2 de 19 Ahora sí, ahora es una buena Un poquito de drift Me gusta frenar un poquito antes de entrar en la curva Pasamos un poquito la temperatura de los frenos Vale, ahora venía lo que es la curva izquierda Esta pequeña chicana Y esa chicana hay que hacerla en tercera velocidad Mejor que en segunda Tenemos aquí la otra chicana Fíjate que frenar mucho Siempre, casi se me va ahí Tenemos aquí una frenada bastante buena Bajamos temperatura Vale, yo creo que sacamos el oro Sin un poquito de problema Venga, vamos allá Yo creo que sí, eh Sí, 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 sí Sacamos el oro Ahí está Ahí está Hemos sacado un montón de seguras Bueno chicos, pues creo que tengo que... Vale, ya tenemos lo que es la licencia, ¿vale? Jue, madre mía Algunas pruebas ¿Cuántos minutos? 27 minutillos hemos hecho Para hacer las pruebas Vale, algunas pruebas en plata Una en bronce Que es la de... ¿Esta cuál ha sido? La de la frenada Vale, y esta es la de aceleración Vamos a ver si sacamos la aceleración en oro Ya que estamos... Y hoy ya no me da tiempo a hacer una carrera Para empezar el campeonato Vamos a intentar, bueno, pues, eh Por lo menos alguna de estas pruebas Intentar sacarla Ahí tenemos, sonoro Continuar Vale, esta yo creo que la podíamos sacar También en oro Ya os digo La más difícil es la de la frenada Del camión Pero... Con tiempo y paciencia Se puede conseguir Ya llevamos 21 segundos Ahí la tenemos Perfecto, chicos Otro No es difícil, eh Es... No lo veo difícil, ¿vale? El de la temperatura es el que veo así A lo mejor un poquito más complicado Que me ha costado más Vamos a intentar sacar esta en oro también Bueno, en la de la frenada del camión Que hay que frenarle En una zona bastante... Bastante aproximada 22 segundos para el oro No me lo esperaba Vale, no me lo esperaba Mira que he pasado antes por aquí Pero os lo he dicho Vale, hay que abrirse Para volverse a cerrar Vale, 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 vale Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Para esta vez Tenemos segunda Yo soy un chalao Que en el Gran Turismo 5 Me saqué todas las licencias Todos los carnés Con oro Todos Todas las pruebas Ya tenemos otro oro Eso sí que fue difícil Fue un reto además que hice Dije Me puedo sacar todas las licencias Del Gran Turismo Pero todos Todos los carnés En oro Y lo conseguí Voy a intentar hacer el de la frenada Ya os digo Este es el más jodido Porque... Es bastante chulo Es bastante chulo Parar un camino Vale, le he acelerado No tenía que acelerar Tío Volvemos a probar A ver si hay como una referencia Vale He pillado una referencia Voy a frenar un poquito Antes de esa referencia Al final La cartel Silver Silver Tío Por cuanto Vale Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Vale Ya he pillado la referencia Donde tengo que pisar el freno A ver Volvemos a la prueba Bueno Por lo menos hemos subido De bronce A plata Que esta prueba Estaba en bronce Continuamos Silver Otra vez Tío Como tengo que frenar Para que Que me dé el oro Tío Voy a ir a esta prueba Que es la de la temperatura Y ahora Voy pensando un poquito A ver Como puedo hacer Esa prueba Por cierto chicos Ya Le vais a permitir un poquito de agua Porque si no la voz Se va a tomar por saco Ay madre mía Vamos allá Cuarta velocidad Esta es la de la temperatura Vamos allá Vamos allá Van para Sip No Vamos Vamos Oro Vale chicos, pues ya solamente nos faltaría El de la frenada ¿Qué os parece? Poquito a poquito, todo en oro Es que yo soy un vicio de esto De los carnets, el tema de conducir con A pegarlos en oro Me gusta mucho Y ahora la frenada Es que viene pisando el freno a tope Vale, hemos bajado, estamos a 300 milésimas A 300 milésimas, por favor Ah, no me la ha contabilizado, tío Esta era buena Vamos a Reiniciar Esta era buena Pero no me la ha contabilizado No, tío, me la he pasado Estoy pisando el freno como nunca lo había pisado Es que Aparte de que el freno del G29 Es buenísimo Silve, otra vez Pero he sacado el mismo tiempo, yo creo Que antes Ah, madre mía Como lo voy a hacer Oro Ahí está Y mirad por qué poquito 475 a 500 Bueno chicos 35 minutillos me ha llevado Lo que es Conseguir toda la licencia en oro Espero que os haya gustado Las pruebas Y ya os digo No me esperaba hacer este tipo de pruebas Me esperaba meterme ya en una carrera Tenemos dos tipos de carrera Empezaremos con esta Que se supone que es la La más noob Se supone Que es la La que los camiones corren un poquito menos Y luego tenemos la World Series Que al parecer Pues son camiones que corren bastante más De hecho Me gustaría probar Un camión de la World Series No conozco ningún piloto de estos Vale Este Este hombre Y el circuito del Jarama Venga Para probar Speed Limited Vale Esto así Asistencias Dificultad Difícil Manual Todo Ahí está No sé No me lo esperaba No me esperaba Lo de tener que sacar una licencia Pero está guapo Está guapo Venga Vamos a probar Solamente que voy a dar una vuelta Quiero probar a ver Como funciona A ver si tiene más velocidad eso Son 4 velocidades Son 4 velocidades Son 4 velocidades ¿Quieren meter ahí un pequeño molestazo? No tiene quinta, no tiene quinta velocidad No sé, yo no creo que el Fórmula Track que subí cuando tenía 10.000 seguidores Subía así velocidades Y los camiones alcanzaban más de 230 kilómetros Has atado ahí un cartel de que se estamos calentando Los frenos Vale, vamos a la línea de meta Aquí nos levantamos el pie Menudo drift, menudo drift Me he marcado ahí A ver los frenos, ¿hasta dónde llegan? 1.000 grados A ver si llegan a 1.000 grados Llegan, llegan, llegan Llegan a 1.000 grados Vamos que desde fuera No puedo mover la cámara Vale, esto no hace nada Esto supongo que será para restaurar el camión Sí A ver la cámara del cajo Me falta el freno Un freno de mano Para limpear A ver si podemos No No, no es que el banjo No, no es que el banjo Bueno chicos, voy a llegar hasta aquí Porque antes cuando he pasado he visto el cartel del nuevo Focus Y es un cochecito que me gusta bastante Así que voy a despedir el vídeo aquí Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Hemos sacado la licencia totalmente en oro Y me esperaba empezar el campeonato hoy Pero lo empezaremos mañana Así que chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros Y nos vemos, adiós